Tres meses muy calientes, tres meses muy complicados de aquí a diciembre y el equipo del venezolano Televisión España ha querido averiguar la opinión de la gente de la calle de Madrid sobre los resultados de las elecciones catalanas a quienes no les afecta directamente, pero sí nos preocupa. ¿Qué le parecen los resultados? Se esperaba que quiere que te diga, además como van muchos unidos, pues es lógico. A mí me parece que la opción independentista ha fracasado. Desde el punto de vista antropológico es un poco distinto territorial que tenemos los homo sapiens. Franco nos despojó de todo para llevar las fábricas a Barcelona. Realmente los damnificados de todo esto somos nosotros y encima nos insultan. Yo me parece que tienen derecho a votar, estamos en una democracia, pero no me parece bien que pidan la independencia. ¿Cree que a Juntspel sí le ha afectado los votos del no al independentismo? Yo creo que no, que van a seguir con lo suyo, un poco como venimos acostumbrados a esta etapa. Yo creo que no, que esto va a continuar. La fractura social para mí es tan elevada que van a seguir empeñados en conseguir la independencia, aunque haya un 55% de la población que haya dicho que no. Yo creo que no, que no va a tener influencia. Cabezones están, eso sí. ¿Qué cree que ocurrirá ahora? Pues que cada vez se está liando la cosa más todavía. Pues no lo sé, pero me encantaría que dimitiera el Artur, la verdad. Seguirán otra vez con la guerra de otra vez ir a las votaciones, otra vez con lo mismo, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo es una decisión que tiene que tomar toda España. Que dejen de intervenir en la política nacional. Los resultados son los que son. Sin embargo, la mayoría de la gente afirma que no saben qué va a pasar y solo esperan que España se mantenga unida por el bien de todos. Para el venezolano Televisión España, Claudia Rigal.